Bueno gente como están, supongo que ya vieron la primera parte de esta historia, o si no la han visto vayan a verla en chinga, bueno, voy a seguir contándoles mi épica historia, en que nos quedamos, así, en la parte donde me peleaba con Bingus. Ya déjame flopa, déjame terminar contigo de una vez por todas. Pero tú eres el que empezó esta pelea, yo no te hice nada, éramos mejores amigos, ya dejemos de pelear. Bueno, dejemos de pelear, ya me di cuenta que somos amigos, vamos a darnos un abrazo y seguiremos con nuestra amistad. Gracias Bingus, sabía que eres un buen amigo, ya terminemos con esta absurda pelea, vámonos a casa. Si flopa, tienes razón, vámonos a casa. Pero primero vamos a hacer una parada con la muerte, a chingar a tu madre pinche gato. Oh no, pero que hiciste Chems, acabas de matar a Bingus, no puede ser. Pero no ves que estaba intentando matarte, te acabo de salvar la vida, ese gato loco nos quería matar a todos, ahora salgamos de aquí rápido antes de que venga el ejército a buscarnos por todo este alboroto. Hola mierda, me tiro esa bomba, a a a a a a a a a, no mames a a a a a a a a a a, que mierda. A que carajos, donde estoy, estoy muerto, que es este lugar, no recuerdo nada, pero que fue lo que paso. Hola, como te sientes? Si quieres puedo prepararte un café caliente, lo quieres con leche o sin leche, también tengo cappuccino. Pero quien carajos eres tu? Y porque llevas un sombrero soviético? Y dime porque me secuestraste, ya dime que estoy haciendo aquí. Bueno espera espera, mira, yo te salve. Hubo una gran explosión en ese edificio en Dubai, yo estaba ahí, y estabas muy mal, te traje mi avión hasta aquí, aunque me pregunto porque estabas peleando con ese gato, quien no eres? ¿Eres un criminal? Oye espera, las preguntas solo las haré yo. Dime en donde estamos y por qué me salvaste. Bueno ya no importa, donde está ese avión tuyo, me tengo que ir de aquí. Oye espera, bueno te entiendo que no quieras hablar ahora. Después nos vamos a conocer mejor, pero mira, te voy a dar esto. Es una espada mágica. La conseguí en un viaje en Noruega, estaba dentro de un cubo de hielo, tiene poderes mágicos que aún no puedo comprender, te la regalo. Bueno, muchas gracias. Espera, esta espada es parecida a la que tenía James, y también es parecida a la de Bingus cuando intentó matarme. Entonces existen más espadas como esta. Pero bueno, lo averiguamos más tarde, necesito volver a mi casa en Nueva York. Vámonos en ese avión rápido. Oh mierda, llegó el FBI, vámonos en chinga antes de que nos atrapen. Bueno no sé quién carajos es James, ni sé por qué te estabas peleando con ese gato psicópata, pero te voy a ayudar a resolver todo esto. Atención a todos mis agentes, busquen a Floppa, traiganlo ante mí, díganle que nuestra guerra ha comenzado, el proyecto sexo ya es un hecho. Gracias por ver el video.